El municipio de Talnique celebró sus fiestas patronales en honor a su patrono, San Luis Rey de Francia. Iniciaron las celebraciones el pasado sábado 19 de agosto en un entretenido desfile del Correo, precedido por el alcalde municipal Alex Cabrera. En el municipio participando, por ser la última vez que vamos a hacer municipios, después pasamos a discurso, podemos coronar a nuestra reina de la fiesta patronal. Y, seguidamente, el baile en enero a nuestra reina electa. Pero que sí, el día de mañana podemos atenderle que ver, ya tradicional, el décimo octavo festival de bandas, donde tenemos más de 15 bandas participando en el Salvador. Es un evento muy bonito, pero la verdad invitamos a todos a que se acerquen y disfruten de nuestras tradiciones acá en el municipio de Talnique. Hacemos la primera invitación a todas las personas, tantas nacionales como extranjeros, a que visiten nuestro municipio. Tenemos muchas atractivas turísticas, el cual podemos mostrarles y pueden disfrutar también de todo eso. El desfile del Correo recorrió las principales calles del municipio, entreteniendo a muchos pobladores. Los famosos viejos de agosto hicieron de las suyas, animando a quienes disfrutaban del show con sus ocurrencias. La banda talnique BeatBand tocó con mucho ritmo. Otras dos bandas musicales se unieron al desfile del Correo. Cada una dándolo todo con sus respectivas cachiporras, que bailaron y dieron un gran espectáculo a los talnikenses. La belleza de las reinas también se hizo presente. Ocho candidatas al certamen de reinas de reinas irradiaron con su belleza durante todo el desfile, que finalizó a la llegada al Estadio Santo Domingo. Pues en este lugar se llevó a cabo la elección y coronación de la reina de las fiestas patronales. El evento estuvo muy entretenido. Pudimos disfrutar de las diferentes pasarelas donde cada candidata destacó con porte y elegancia. Además de un baile al estilo brasileño, con mucho ritmo y trajes muy coloridos. Entre las pasarelas, los asistentes disfrutaron de la música al ritmo de cumbias por el talentoso Sergio. Y más tarde se disfrutó de la encantadora voz del mariachi Frank Rodríguez. Todo el evento fue un gran espectáculo. Las porras de cada candidata sonaban ante su favorita. Finalmente las jueces tomaron una decisión, pero antes se les premió a tres de las candidatas que destacaron en diferentes categorías. Y la reina de reinas de las fiestas patronales de Talnique 2023 fue la señorita Kimberly Mariah Barrera. Y así fue el inicio de las fiestas patronales de Talnique, llenas de mucho ritmo y alegría. Para este es El Salvador, Brenda Granados.